Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Remesón en la Secretaría de Seguridad. El titular Ramón Chavillón oficializó el nombramiento de su estructura policial. Alarmante, pacientes con COVID-19 están muriendo en casa por falta de cupo hospitalario en San Pedro Sula. Asesinan a conductor de bus y pasajera en ataque de sicarios a bordo de motocicleta en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. Consejo Nacional Anticorrupción le cae a la Secretaría de Salud y desnuda. Contratos amañados, contrataciones irregulares y aumentos de sueldos desde 15 mil lempiras a 40 mil lempiras. En noticias internacionales, Benedicto XVI pide perdón por los abusos y errores bajo su responsabilidad. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Buenas tardes, Honduras. Sean bienvenidos a una nueva edición de 11 Noticias Meridiano. Hoy, 8 de febrero del año 2021, Jonathan Girón les acompaña durante la próxima media hora para llevarles lo más importante de las noticias a nivel nacional e internacional. Tengo el placer de acompañar este día a Judí Bellino. Buenas tardes, Judí. Hola, Jonathan. Es un gusto presentar con usted a esta hora del mediodía los hechos más importantes y damos paso de inmediato a la información, justamente el tema de los maestros que se han mantenido en las calles en protestas. ¿Qué dicen las autoridades de educación? Giovanni Villalobos, adelante con usted. Gracias, Judí Bellino. Jonathan Girón con el subsecretario en los despachos de educación Edwin Hernández. ¿Ha habido importantes acercamientos? ¿Cuáles son los alcances de estas negociaciones con los interinos? Muy buenas. Sí, el diálogo ha sido fructífero. Los compañeros han definido una ruta de trabajo y han planteado aceptar el hecho del nombramiento por los tres meses, siempre y cuando se les garantice a ellos que se va a continuar con el trabajo para la legalización en base al decreto 100-2021. Entonces, en ese preciso momento están los compañeros llegando a la definición, redactando el documento para ellos entregar la dirección departamental de educación. Hacia ahí llevamos la situación. Yo creo que, como siempre, se le ha dado validez al diálogo, lo que nunca se ha abandonado. Y de parte de la secretaría, pues garantizamos nosotros que hay una completa apertura para que se cumpla con los procesos legales y desarrollar de la mejor manera el proceso educativo nacional, porque nuestra principal labor verdaderamente son los hipotes y las hipotas del país. Había varias agrupaciones. Unos decían que tenían los derechos, otros que no los tienen y quieren ser incluidos. ¿Se subterrá de esto? Sí, es que vamos a actuar en conforme a ley. Nosotros no podemos crear islas, ¿verdad? No podemos decirle nosotros que le vamos a legalizar la plaza a alguien que ni el estatuto del docente, ni la ley fundamental, ni mucho menos el decreto 100-2021 le garantiza una plaza en propiedad. Vamos a actuar conforme a lo que la ley nos dice y a cada quien según su derecho. Gracias al licenciado Edwin Hernández. Él es subsecretario en los despachos de educación, dando a conocer que ya se ha avanzado, ya solamente se está, prácticamente solo se van a firmar los acuerdos entre los docentes y, por supuesto, las autoridades de educación. Con este informe, totalmente en directo, retorno con ustedes. Muy buenas. En este caso, pues, el día... Muy bien. Gracias, Giovanni Villalobos. Continuamos con más información, Jonathan. Así es, Judit, y en este momento vamos a hacer un contacto en vivo con nuestra compañera Kimberly Espinosa, que se encuentra desde Casa Presidencial en una conferencia de prensa con el canciller Enrique Reina. Adelante, Kimberly. ...denominado José Manuel Espinosa. Muy buenas tardes, compañeros. En el estudio comparece la secretaria de Derechos Humanos y también el canciller de la República, Enrique Reina, refiriéndose en torno a la admisión de la demanda por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a lo que aconteció en el 2009. Escuchemos. En este caso, pedimos a la Comisión Interamericana que nos enviara copia de esa comunicación. En la misma, de manera general, se esboza el caso en el cual se manejan los temas de violaciones de derechos humanos que pudieron ser objeto de este caso y, por lo tanto, lo admite la Comisión a la luz de sus convenios relacionados con temas de derechos humanos. En términos generales dice, en atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derechos esfuerzos por las partes, la CIDH estima que los alegatos de la parte peticionaria no resultan manifestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones al artículo 5, que se refiere a la integridad personal, artículo 7, libertad personal, 8, garantías judiciales, 11, honra y dignidad, 17, protección de la familia, 22, circulación y residencia, 23, derechos políticos, 25, protección judicial y 26, derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana en relación a su artículo 1.1, que es la obligación que tienen en los estados de respetar los derechos humanos. ¿Por qué este caso es importante? Porque hay mucha discusión sobre los temas judiciales que se usaron para perseguir a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Zelaya. Porque a pesar de que parecieran hechos que están ligados a materias de mal manejo, de abuso de autoridad, fueron hechos politizados. La misma Interpol, cuando el régimen golpista de Micheleti trató de enviar una alerta para Interpol para que persiguiera a los funcionarios, en base al artículo 6 de la Interpol, dijo que esos casos eran motivados políticamente. Entonces, por lo tanto, las motivaciones que se usaron para lo que se ha denominado un lawfare, la utilización de justicia para perseguir a funcionarios y que se hace en base a supuestos casos ligados a abuso de autoridad o corrupción que realmente fueron inexistentes y que además se reflejaron en otros reportes que presentó la OEA, que presentó las Naciones Unidas, que determinaron que la gran parte, en su gran totalidad, esos casos eran motivados políticamente. Entonces, creo que este hecho de que después de 12 años la Comisión Interamericana acepte esta denuncia que fue presentada por el expresidente Zelaya y otros funcionarios, indican naturalmente que hay contenido de fondo a las violaciones de derechos humanos. Reiteramos, no se trata de persecución, no se trata de abrir heridas, se trata de buscar la verdad. En todos los países que se han dado conflictos, ya sea armados de diferencias o persecuciones, y vamos entre ellos desde las negociaciones en Centroamérica de Acuerdos de Paz, desde los problemas en Sudáfrica, la tradición ha sido que se busque primero encontrar la verdad y de la verdad sale la justicia y de la verdad sale lo moralmente correcto para restablecer en un país como Honduras el Estado de Derecho y un régimen constitucional que sí respete los derechos. Muchas gracias. Tal como ya ha planteado el Canciller de la República, en los casos específicos de violaciones a los derechos humanos son delitos imprescriptibles y el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación asiste a las víctimas. En el caso particular de Honduras hemos enfrentado diversos procesos con altas cargas de violencias políticas y persecución del Estado. Tenemos los más recientes en la década de los ochentas y pasaron más de 12 años para que se pudiese, a través de un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en 1993, dar cuenta de la desaparición forzada, cuando ya existía desde cinco años antes declaraciones y testimonios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive el primer fallo contra la República de Honduras en ese momento en el que se tipificó y tenemos como país también la lamentable trayectoria de haber dado a nivel jurídico la tipificación como desaparición forzada, en ese caso contra el Estado de Honduras. Tenemos también eventos más recientes y tremendamente dolorosos como los que se han vivido a raíz del golpe de Estado en ese momento y como parte de los mecanismos internacionales para lograr que el Estado de Honduras pudiese ser nuevamente admitido en el Concierto de Naciones, se establecieron acuerdos y compromisos por parte del Estado. Uno de esos compromisos es el que ahora, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se representa como institucionalidad de protección de los derechos humanos. Sin embargo, esto no coincidió necesariamente con una verdad, justicia, reparación o respeto desde la institucionalidad del Estado a los derechos humanos. Por otro lado, es importante también señalar que dentro de todos estos mecanismos también existió una Comisión de la Verdad con acompañamiento internacional que dio cuenta también de todos estos hechos y presentó una serie de conclusiones en los que se tipificaba como golpe de Estado. También hubo una comisión internacional de alto nivel acompañado por personeros y representantes de los derechos humanos que establecieron también una serie de testimonios respecto al golpe de Estado, pero eso da cuenta únicamente de la primera fase de la última década de represión y violencia sistemática que ha vivido el pueblo hondureño. Por lo tanto, es importante que la comunidad internacional en este momento también la justicia tardía es mucho más difícil, pero también tener conciencia que el golpe de Estado sigue siendo un crimen y un crimen condenado internacionalmente y que por tanto a nivel de derechos humanos asiste el derecho de las víctimas a ser reparadas, a ser resarcidas y sobre todo a obtener al igual que las víctimas de otros eventos de violaciones de derechos humanos, sobre todo por parte de las entidades que debieron protegerlas de obtener primero verdad, después justicia y reparación para que pueda haber una reconciliación efectiva en el pueblo hondureño. Gracias. Señor canciller, señora secretaria de derechos humanos y señor ministro de comunicaciones, así iniciamos la ronda de preguntas y respuestas con el periodista Brian Hernández de UNETN. Brian Hernández, por acá por favor. Muy buenos días para usted, ministro, muy buena ministra, compañero Ivis. En efecto, ¿cuándo podemos sostener? Parte de lo que acontece aquí en Casa Presidencial en esta comparecencia de prensa por parte del Canciller de la República y también la Secretaría de Derechos Humanos. Con esto retorno con ustedes al estudio principal. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Kimberly Espinoza, quien nos daba detalles acerca de esta demanda internacional que fue aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya pues ya veamos la conferencia de prensa con el Canciller Enrique Reina, la Secretaria de Derechos Humanos y el ministro de comunicaciones. Continuamos con las informaciones, Judit. Y precisamente, Jonathan y personas que nos sintonizan a esta hora del mediodía, nos enlazamos hasta el hemiciclo legislativo, hasta ahí se ha trasladado el periodista Fernando Arteaga. Usted nos dice, pues a pocos minutos de que se desarrolle esta sesión, parte de los diputados ahí en el Congreso Nacional. ¿Cuál es el ambiente, Fernando? Adelante. Gracias, Judit. Y gracias, Jonathan, y a los televidentes de Once Noticias. Meridiano, está conmigo aquí el abogado Harry Dixon, diputado de Libertad y Refundación. ¿Cómo van a recibir hoy a los diputados que fueron calificados como traidores en todos estos días anteriores, abogado, y que hoy vuelven a las tres de la tarde a una sesión en el Congreso Nacional? Bueno, esos compañeros son amigos, son compañeros de toda la vida, doce años en lucha. Se equivocaron, ellos lo han reconocido, y nosotros no nos queda otra que recibirlo como lo que son. Son hermanos nuestros, que no podemos nosotros venir a hacer leña del árbol caído. Hay que recibirlo como los que son miembros del libre para trabajar juntos por la refundación de la patria. ¿Cómo ven este acuerdo firmado ayer? ¿Esperan ahora trabajar en beneficio de los abogados? Totalmente. Yo creo que ese es el objetivo, trabajar de forma unida. Yo creo que aquí lo importante no somos los diputados, aquí lo importante es la población que está esperanzada a que nosotros resolvamos problemas. Los políticos son electos para resolver problemas, no para agravar los problemas. Así que yo creo que hay que aplaudir el acuerdo al día de ayer y hay que aplaudir lo que va a pasar hoy a las tres de la tarde. Con su experiencia legislativa, ¿qué tiene que pasar hoy? Porque hay quienes dicen que no es legítima la junta directiva que hay en estos momentos, que debería de someterse nuevamente a votación. ¿Cómo queda todo esto? Legitimidad con legalidad no es lo mismo. Hay una junta directiva legitimada por la presidenta, legitimada por el pueblo hondureño y si el pueblo hondureño quiere esa junta directiva, ¿quiénes somos los diputados para decirles que no? Ya hubo un grupo de diputados que dijeron que no y miren lo que pasó. El pueblo se vino encima. Entonces, lo que diga el pueblo, a eso hay que escucharlo. Yo creo que eso es lo que no hemos entendido los políticos, que nos debemos al pueblo. Creemos que una vez que salimos electos, pues ya somos dueños de todo, somos dueños de la verdad, somos dueños de la legalidad y de todo lo que pueda aparecer en el ámbito político. Hay que escuchar el pueblo, el pueblo dice que esa es la junta directiva, pues con esa junta directiva vamos a aprobar las leyes que establece el país. Vamos a continuar con normalidad. Entonces, como si nada hubiera pasado, ¿no hay que discutir de nuevo algunas leyes que ya han sido aprobadas? Bueno, yo creo que no es empezar de nuevo. El Congreso ya comenzó. Quienes no habían comenzado eran ellos. Pero hoy a las tres de la tarde van a estar y vamos a continuar. Yo espero que todo sea en paz para el bien del país. Vuelvo y repito, aquí los importantes no somos nosotros. Aquí los importantes son el pueblo. Entonces, le pregunta al pueblo si está de acuerdo con lo que pasó el día de ayer, con las firmas de acuerdo, le va a decir, estamos contentos, estamos bien. Si se vuelve a generar otra crisis, pues el pueblo igual los va a condenar. Y con el tema de la amnistía, ¿qué decirle a los hondureños? Porque todavía continúa generando dudas. El tema de la amnistía está claro. Hay requisitos que tienen que establecer. Hay un juez, está COFAD, está la Secretaría de Derechos Humanos. Si no reúnen los requisitos, pues no se les da el beneficio y punto. El problema acá es que se ha hecho un gran escándalo con este tema cuando no todos van a salir beneficiados. Los que compraron los hospitales móviles no van a salir beneficiados. Los que se robaron 7.300 millones de lempiras del Seguro Social no van a salir beneficiados. Los que vendieron pastillas de harina, pues eso tampoco van a salir beneficiados porque, de hecho, algunos ya salieron, pero con la corte nacionalista. Pero hay que esperar, hay que esperar. Abogado, finalmente decía que en el tema de los combustibles se les bajó muy poquito para lo elevado que están y también en el tema de los subsidios de la energía. Yo digo que falta mucho por hacer. Claro que es un gran alivio, un tanque de oxígeno para la economía de los hondureños, pero se necesita hacer más. Yo creo que hay que revisar la fórmula del combustible, hay que ser más competitivo los precios, hay que tomar alguna decisión más adelante para reducir más el tema de los combustibles y la energía eléctrica. Pero ya comenzamos, eso es lo importante, ya comenzamos. Hoy le bajaron 92 lempiras al chimbo de gas LPG y para eso, para la economía del país eso es bueno, para el ciudadano es bueno. Hay que seguir trabajando para bajarle más. Abogado Harry Dixon, muchas gracias por su tiempo. Diputado de Libertad y Refundación, hoy ya se está la expectativa a eso a las tres de la tarde cuando estaría iniciando la sesión y que por supuesto se van a incorporar ya los diputados que no se presentaban en las sesiones anteriores. Vamos a estar pendientes, vamos a llevar reacciones porque también se nos ha comunicado que a eso de las doce y treinta del mediodía, luego de una reunión que se ha convocado aquí en en el Congreso Nacional, la bancada del Partido Nacional estaría también brindando una conferencia de prensa para dar su postura oficial en cuanto al acuerdo y también la legitimidad de la Junta Directiva del Poder Legislativo. Vamos a retornar, Judit, Jonathan, con ustedes hasta el estudio. Muy bien, gracias Fernando. Continuamos con más rápidamente, Jonathan. Así es, Judit, y a esa hora de mediodía le informamos que el CNA le cae a la Secretaría de Salud y desnuda contratos amañados. Estamos hablando de que descubrieron que había contrataciones irregulares y aumentos en salarios desde 15 mil hasta 40 mil lempiras. Nuestro compañero Guillermo Paz Manuel nos informa totalmente en vivo. Adelante Guillermo. Muy bien, muchas gracias compañeros en los estudios de Canal 11. Efectivamente, este mediodía el Consejo Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Salud Pública han firmado un convenio para transparentar la gestión administrativa de esta Secretaría de Estado. Sin embargo, en el marco de la firma de este convenio, la presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos advirtió que desde hace siete años han investigado la administración de CESAL y que hay serios hallazgos de irregularidades como contratación de una familia entera aquí en la Secretaría de Salud Pública, adquisición de materiales y de proyectos de construcción también de forma amañados, que se han hecho incrementos de 15 mil a 40 mil lempiras de un solo, como se dice popularmente, de un solo plumazo y que también hay serias irregularidades en el proceso de contratación de personal, que todo esto va a ser investigado de forma inmediata y advierte que pueden haber responsabilidad de orden civil, de orden penal y de orden administrativo. Escuchemos. Para CNA esto no es nuevo, venimos investigando aproximadamente hace ocho años y hoy queremos transmitir, trasladar a la opinión pública que ya tenemos hallazgos, hallazgos en la parte investigativa. Hoy podemos decir que hemos encontrado irregularidades en procesos de nombramiento. Asimismo, hemos encontrado familias completas nombradas y contratadas en esta institución. Por otro lado, hemos visto el aumento de salarios, sueldos en los últimos meses previo a dejar la Secretaría de Salud, las anteriores autoridades. Aumentos de entre 15 mil a 40 mil lempiras de una sola vez. Hoy el Consejo Nacional Anticorrupción viene a esta conferencia de prensa para establecer eso, pero también para decir que hoy mismo también comenzamos a trabajar. El CNA, bajo el compromiso que nosotros tenemos, vamos a ingresar a esta institución para ver precisamente los procesos, establecer protocolos, establecer guías. No solamente vamos a investigar lo que hay que investigar y denunciar frente a los operadores de justicia, no, venimos a hacer también un trabajo de prevención. Con estas declaraciones de la abogada Gabriela Castellano del Consejo Nacional Anticorrupción, regresamos a los estudios con ustedes. Buenas tardes. Muy bien, gracias Guillermo Paz, Manuel. Víctor Valladares también está listo para informarnos que tanto los productores con las autoridades de gobierno se encuentran reunidos y de esta manera poder tratar los asuntos críticos, temas críticos que enfrenta el país. Víctor, con usted. Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias, con la ingeniera Anabel Gallardo. Ella es presidenta de la FENAC. Se han reunido con las autoridades de agricultura y ganadería. ¿Les sigue preocupando la producción nacional? ¿Qué les espera para este año, ingeniera? Sí, muy buenos días. En efecto, pues como FENAC nos hemos reunido con la ministra. Más que todo tener un acercamiento con ella, poniéndonos a disposición como gremial, ya que consideramos que el sector agroalimentario es uno de los sectores más importantes en los cuales el gobierno debe de trabajar. Pero también poniéndonos a la orden, ¿verdad? Como sectores productivos, a acompañar ese trabajo del gobierno. Hemos planteado algunos problemas. También tenemos planteamiento de soluciones, porque eso es lo importante, ¿verdad? Acompañar a esos problemas que tiene el sector, también acompañarlo de soluciones. Y como productores, pues comprometidos a acompañar a la ministra, a todo su equipo, en las diferentes áreas, sabemos que hay muchos retos para el sector agroalimentario, pero lo importante es que estemos comprometidos en seguir produciendo los alimentos de la población hondureña, comprometidos también en que sabemos que nuestro sector agroalimentario se debe de fortalecer más en el tema de agroexportaciones para poder dinamizar más la economía del país, para poder dinamizar más esa economía en el campo, que realmente la población del campo sienta esa necesidad de quedarse trabajando en el campo, pero que también reciban un beneficio económico y así poder evitar, por ejemplo, la migración de la población del campo a otros lugares donde hay tantos problemas. ¿Qué es lo que más les preocupa en este momento? Bueno, mire, hay varias cosas básicas, el cambio climático, ¿verdad? Sabemos que hay años que nos pegan sequías, otros años inundaciones, esas cosas pues se deben de atacar puntualmente, el tema de disponibilidad de asistencia técnica, asistencia técnica para todos los productores, tanto grandes, medianos como pequeños, el tema de acceso a financiamiento es muy importante, y hay algo que también pues que ha estado en los últimos, en los noticieros en los últimos días, es el acceso a los fertilizantes. Sabemos que hay incrementos en los fertilizantes, lastimosamente con el tema de los incrementos, es muy poco lo que se puede hacer porque son productos que son importados. Muchas gracias, la ingeniera Anabel Gallardo, ella es presidenta de la Federación de Agricultores y Ganaderos del país, dándonos pues un panorama de los planteamientos que le han hecho este día a las autoridades de Agricultura y Ganadería. Compañeros, yo agradezco a ustedes al ser principal de ONSA Noticias. Muy bien, gracias Víctor Valladares. Aquí en estudio precisamente tenemos a Tania Briones, ella es la madre de un niño de tres años y once meses, está a poco de cumplir cuatro años de edad, hablamos del niño Jean-Carlo Ezequiel Vivas, pues ella nos acompaña porque anda solicitando ayuda, ya que su niño tiene un padecimiento que necesita ser intervenido quirúrgicamente y no cuenta con los recursos económicos para esta operación. Hola, Tania. Hola, muy buenas tardes, pues mi nombre es Tania Briones, soy la madre de Jean-Carlo Ezequiel Vivas, él desde los tres años pues tiene el padecimiento de colitis ulcerativa, también tiene gastritis, tiene úlceras en deudeno, también tiene asma, astigmatismo y ahorita me lo están tratando por neumopatía, pues él me está haciendo neumonías todos los meses, los medicamentos y los exámenes son pues extremadamente caros, nosotros luchamos a diario con la vida de mi hijo, las neumonías de él ya no son tratables en casa, ya el salbutamol ya no le hace ni siquiera reacción, ya no le hace efecto, los medicamentos son los mensuales de él, son 15 mil lempiras solamente en medicamentos, yo ando órdenes médicas, yo ando recetas, yo ando órdenes de exámenes, ahorita tenemos dos exámenes pendientes que no se le han podido realizar, es en total 16 mil lempiras en dos exámenes y uno más que es para ver si tiene un hongo alojado en los pulmones, el examen tiene el valor de 2 mil lempiras y el examen del aspergillus, que así se llama el hongo y otra prueba genética, no la realizan en Honduras, la realizan en Estados Unidos y yo pues, yo no tengo los recursos para continuar. ¿Cuánto exactamente necesita usted para este examen que se le va a realizar en Estados Unidos? ¿Cuánto le han dicho que cueste este examen? El total, el examen tiene, son 16 mil lempiras en los dos exámenes que necesita con urgencia y el que tenemos pendiente que tiene el valor de 2 mil lempiras. Muy bien, repitamos el número de teléfono donde pueden llamarla para contactarse con usted y pues darle ayuda a Giancarlo. Mi número de teléfono es 94690949. 16 mil lempiras que para otras personas pues no están en el cielo, sin embargo para esta familia se vuelve imprescindible de vida o muerte para este pequeño Giancarlo Ezequiel que tiene diferentes afectaciones en sus pulmones con neumonías cada mes y así también otros diagnósticos que han sido dados. Este es el llamado desesperado de auxilio de una madre que clama por ayuda. 16 mil lempiras, si usted está en su corazón a ayudarle, aquí le dejamos el número de teléfono y el número de cuenta para que pueda ayudarle. Unas palabras finales, Tania. Bueno, pues muchísimas gracias porque, muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio, por darnos la oportunidad de poder solicitar ayuda y muchas gracias porque sé que hay muchas personas de buen corazón que se pondrán en la mano y nos ayudarán con mi niño. Créanme que lo necesitamos muchísimo, muchísimo y Dios bendiga a cada persona que nos ayudará. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos de inmediato con noticias de Última Hora. Última Hora. Última Hora. Información que se desprende desde la Corte Federal de los Estados Unidos. Y es que la Corte del Distrito Sur de Nueva York acaba de condenar a más de 30 años de prisión al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, quien fue acusado y fue judicializado por delitos relacionados al narcotráfico y en este momento acaba de terminar el juicio en el que indica que este hondureño ha sido condenado a 30 años de prisión. Recordemos que desde el año anterior se vienen realizando este tipo de juicios contra el hondureño en el que se mencionaron inclusive altos funcionarios, que facilitaron en este caso el traslado de droga para Giovanni Fuentes Ramírez, que hoy fue condenado a 30 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Entre las varias acusaciones que se le hacen es de que él mató a un oficial de policía que allanó su laboratorio con el que torturó para averiguar a un lavador de dinero que estaba implicado. 40 años no solo es un castigo, condena a Fuentes Ramírez a cadena perpetua más de 30 años, eso es lo que da a conocer en este caso una fuente en los Estados Unidos. En las próximas emisiones de 11 Noticias estaremos ampliando más detalles sobre esta noticia de última hora. Y en este momento vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes darles a conocer un importante consejo de nuestros amigos de Cable Color y es que regresa a clases con mayor velocidad. Contáctanos llamando al 2262 0000 y contrata el paquete que más te convenga. Cable Color, empresa regional orgullosamente hondureña. Ya volvemos. Alemania alcanza un nuevo récord de contagios de COVID-19. La cifra actual se sitúa en 1.441 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad descartó que la variante Omicron suponga el fin de la pandemia. La incidencia acumulada de casos de coronavirus en Alemania marcó un nuevo máximo consecutivo. La tasa acumulada de ingresos en siete días se sitúa en 5.41% por cada 100.000 habitantes. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos de pacientes con COVID-19 en el 10.5% de las camas destinadas de la población adulta. Presidente de Perú denuncia campaña para que el Congreso lo destituya. El izquierdista Pedro Castillo, presidente de Perú, denunció la supuesta campaña para que el Congreso lo destituya en momentos de intentar conformar un nuevo gabinete ministerial, el cuarto de sus seis meses al poder. Esta campaña mediática que tiene como objetivo promover la destitución presidencial, que salen al descubierto las actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan la destitución del país, así lo afirmó Castillo en una declaración divulgada en su cuenta de Twitter. Castillo afirmó que esta confirmación es un nuevo gabinete de ancha base, aunque no confirmó en qué momento lo realizará. Incautan cuatro toneladas de cocaína en un semisumergible en Colombia. Las autoridades colombianas incautaron en el Océano Pacífico cuatro toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible y capturaron a cuatro personas, informaron en las últimas horas las fuentes castrenses. La información aseguró que con esta incautación se propinó un fuerte golpe a las finanzas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que diliquen en esta parte del país. A los capturados se les imputaron en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, construcción y comercialización de tendencias de semisumergibles o sumergibles, detalló la Armada en su comunicado. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Continuamos con más información desde 11 Noticias en Misión Meridiano. A esta hora del día, Herlin Díaz nos informa que lamentablemente sicarios acaban con la vida de un conductor de un bus ahí en la Ribera Hernández y que además deja sin vida a una pasajera de este bus rapidito. Adelante. Buenas tardes. Efectivamente, lamentamos informar a esta hora del mediodía sobre hechos de violencia que se han vivido este día aquí en San Pedro Sula, principalmente en la entrada al sector de la Ribera Hernández, aquí en la capital industrial de nuestro país, cuando pues criminales, gatilleros que se conducían a bordo de motocicletas, pues dos de ellos han asesinado al conductor de una unidad del servicio rapidito que cubre el centro de la ciudad y al sector de la Ribera Hernández y viceversa. Junto a él también ha muerto una joven pasajera de 20 años de edad, identificada como Andrea Yamilet Cano Rosales, quien residía en la colonia central de este populoso sector. Entre tanto, las autoridades también han identificado al conductor de este vehículo como Irving Javier Boquín Bustillo, Irving Javier Boquín Bustillo, de 33 años de edad, era el nombre del conductor de este vehículo, el cual supuestamente era el objetivo de los gatilleros. Una mañana pues sangrienta la que se ha vivido aquí en la zona norte del país, cuando pues una vez más el sector de transporte es atacado por criminales. Al lugar pues han llegado familiares de las dos víctimas que conmocionados, pues no podían creer este hecho sangriento que en un abrir y cerrar de ojos gatilleros que se conducían a bordo de motocicletas les han cegado la vida. Tras el crimen pues llegaron las autoridades policiales a la escena violenta e iniciaron con el proceso de investigación para determinar cuáles fueron las causas y también pues determinar el paradero de los sujetos que cometieron este crimen, este doble crimen, porque tras ocurridos los hechos se han dado a la fuga. Los familiares entre el llanto, entre las lágrimas y también los mismos compañeros del conductor asesinado del autobús pues pedían justicia, pedían a las autoridades que den con el paradero de los responsables porque constantemente son acosados en esta zona por estructuras criminales que los desechan por el cobro de la extorsión. Esto es lo que puedo informarles en este contacto donde repito lamentablemente pues el conductor de un bus ha sido asesinado junto a una pasajera que se conducía en la parte frontal de esta unidad que cubre el sector de la Rivera Hernández, el centro de San Pedro Sula. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Lamentable la verdad, esa situación que se vive, cómo ha recrudecido la violencia en la zona norte del país. Pero ahora le damos a conocer con nuestro compañero René Amaya sobre un nuevo remesón a lo interno de la Policía Nacional. Adelante René. Buenas tardes compañero, efectivamente se ha dado un remesón a lo interno de la Policía Nacional donde se han nombrado nuevos directores que manejarán esta institución a partir de hoy en adelante. Me encuentro con el nuevo portavoz de esta institución, el comisionado Miguel Martín de Madrid. Muchas gracias por atendernos comisionado y nos puede dar de qué cambios estamos hablando. Efectivamente licenciado a todos los televidentes, el señor secretario de Estado en materia de seguridad ha dado la orden y ha nominado e instruido los nuevos cambios en el directorio de la Policía. Esto a nivel nacional. Vamos a dar lectura al comunicado de prensa número 4 de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad y dice que en el uso de las facultades legales y en apego a la nueva política de materia de seguridad. Siempre presidida por parte del gobierno de la República de Honduras, por la excelentísima presidenta Xiomara Castro de Zelaya, la ciudadanía nacional e internacional. Oficializa que a partir de la fecha los nuevos directores nacionales de la policía son los siguientes. El director nacional de prevención y policía comunitaria será el comisionado de policía don Eduardo Antonio Turso de Andradez y entrega del mando mi comisionado general Félix Adrián Colindres Hernández. El nuevo director de vialidad y transporte que es lo que nosotros nos referimos comúnmente como tránsito va a ser el comisionado de policía don Roger Alberto Marallaga Borjas y entrega el mando el comisionado de policía Luis Alonso Osavas Olivera. El director nacional de la policía de investigaciones que era liderada por parte del señor comisionado general don Rommel Martínez Torres pasa a estar a cargo del comisionado de policía don Hugo Salvador Velázquez Moreno. Muchas gracias al comisionado José Miguel Martínez Madrid, nuevo portavoz de la policía nacional dándonos detalles en torno a estos cambios de la nueva cúpula policial y otros que vendrán más adelante ya serán los internos donde lo que se pretende por parte de las autoridades es darle otro giro en materia de seguridad a esta institución, ser más efectivos en la parte investigativa y operativa por parte de las nuevas autoridades. Más detalles en la próxima emisión es con ustedes, adelante. Gracias René Amaya. Shirley Martínez también es portadora de malas noticias en cuanto al COVID-19. Las personas estarían falleciendo en sus casas y esto debido a que no hay capacidad en los hospitales sanpedranos. Adelante con usted, Shirley. Buenas tardes compañeros, lamentable que el gremio médico ha informado en las últimas horas que en San Pedro Sula lamentablemente las personas están muriendo en su casa, esto debido a la falta de cupo en los centros asistenciales y el déficit sanitario. Escuchemos más reacciones. Lastimosamente hemos visto varios casos que están complicados en casa por falta de cupos, por falta de recursos económicos, ya sea a nivel privado o a nivel público. Estos pacientes pues no se logran recuperar de una manera que nosotros queremos que se recuperen de manera satisfactoria. Nosotros pues como personal médico que también atendemos de manera privada a estas personas pues hacemos todo lo posible para poderles dar un manejo adecuado, pero la gravedad de los síntomas y que requieren hospitalización y a la falta de cupo o voluntad misma de los familiares para poderlo llevar, pues estos terminan falleciendo lastimosamente en su domicilio. ¿Y no se quieren vacunar? La mayoría, la mayoría todavía estamos viendo pacientes que no están vacunados, eso nos da todavía un augurio de la pandemia bastante sombrío en el cual que pueden llegar complicados de la noche a la mañana ya que este virus a pasar de que ahorita con la variante bastante transmisible con los pacientes no vacunados pues llegan a tener complicaciones de lo más pronto posible en días que como antes nosotros mirábamos que eran en semanas. Entonces esto quiere decir de que el virus a pasar de que sí ha mutado, ha mutado también en su gravedad. Y la parte de llamar la atención a la gente o a la población es que se logre vacunar. Es importante la vacunación ya que esto le hace que los síntomas sean leves y por tal motivo puede pasar la enfermedad con mayor o sin mayor complicación. Bien, y aquí estos profesionales de la salud claman a la población extremar medidas de bioseguridad y asistir a los centros de inoculación para salvaguardar la vida de sus familiares. Con este contacto yo retorno con ustedes. Buenas tardes. Benedicto XVI pide perdón por los abusos y errores cometidos bajo su responsabilidad. El Papa Emérito expresó su dolor realizando una declaración en una carta publicada tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas. En la carta, Benedicto XVI menciona, una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica. Joseph Ratzinger, de 94 años, añade en la misiva que es necesario por parte del clero, el momento de la confesión. Roguemos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas, nuestras grandes y grandísimas culpas. A pesar de su petición de perdón, Benedicto XVI niega en un documento publicado también hoy por sus colaboradores, cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania. El Papa Emérito concluye la carta diciendo, Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. Mirando hacia atrás en mi larga vida, puedo tener muchos motivos de temor y miedo. Sin embargo, confío firmemente en que el Señor no solo es juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido él mismo mis carencias, y por tanto, es juez y al mismo tiempo mi abogado. Darío Bonilla, 11 Noticias. Gracias a Marlon Mejía que nos daba todo el panorama del deporte a nivel nacional como internacional. Y ahora le damos a conocer noticias gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana, y es que los diputados de El Salvador ya comienzan a reaccionar ante esta carta enviada por el gobierno de Nicaragua sobre una supuesta invasión con buques a agua de ese país. Escuchemos. Ojalá esto se pueda dirimir de la forma más diplomática y política posible, porque los salvadoreños no estamos en este momento tampoco para estar en conflictos y mucho menos en guerras con otros países. Los diputados ya comenzaron a reaccionar ante la carta enviada por el gobierno de Nicaragua a la canciller de nuestro país, Alexandra Gil. En el documento con fecha 6 de febrero se lee expresar la más enérgica protesta por la violación al espacio marítimo nicaragüense por parte de buques militares artillados de la Fuerza Naval de El Salvador. Y es que según el escrito, se identificaron tres buques salvadoreños entre el 4 y 5 de febrero en los límites del país vecino. El Salvador debe cuidar mucho sus relaciones internacionales. Tenemos suficientes problemas al interior del país con la pandemia, las crisis institucionales, el tema económico, las finanzas públicas, la inseguridad, como para estar teniendo problemas, digamos, a nivel internacional, sobre todo con los países vecinos. Considero que el derecho marítimo debe respetarse. En la carta enviada se describe que la unidad de superficie de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cuestionó a los buques de la Fuerza Naval de El Salvador sobre su presencia y que una de las unidades respondió en primer momento que eran aguas en disputa y luego que ellos se encuentran en aguas de El Salvador y que las unidades de superficie de Nicaragua se encuentran en aguas de El Salvador. Algunos diputados manifiestan que eso es lo dicho por el hermano país, pero que se debería investigar lo ocurrido para tener certeza. Eso es lo que ellos dicen, hay que investigar, no lo sé, no lo puedo dar por hecho y no creo que nosotros estemos con buques con armamento militar, o sea, solo hay dos opciones cuando pasa algo así, que quisiéramos hacer algo malo o invadir Nicaragua y estoy seguro que para El Salvador ahorita, pues, nuestros países que son tan chiquititos cuando lo vemos en el contexto mundial, no estamos para estar así haciendo presión. Por otro lado, hay quienes argumentan que esto podría tratarse de una cortina de humo para desviar la atención de temas que están ocurriendo dentro de El Salvador. Los buques militares artillados identificados por el gobierno de Nicaragua, según se describe en la nota, son PC-01, PM-10 y PM-15. Este último fue obtenido por una compra en conjunto con Estados Unidos y El Salvador para combatir el narcotráfico. En la carta finaliza diciendo, reiteramos el llamado a la hermana República de El Salvador a retomar los esfuerzos de mantener los espacios marítimos en el Golfo de Bonseca y en el Océano Pacífico como zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad. El documento fue firmado por Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Con imágenes de David Clara y edición de Cristian Lizama para el noticiero, Ingrid Castellanos. Y de esta manera nosotros nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros, Jonathan. Así es, Judith. Muchas gracias. Un placer haber acompañado durante esta emisión informativa. Le invitamos a que nos acompañen 11 Noticias Despertino a partir de las 5 de la tarde. Hasta entonces. Estudios 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 Gracias por ver el video.